Se estará fuera de los planes de Valverde, el técnico del Barça, tres semanas después de confirmarse hoy que sufre una fractura en la falange del quinto metatarsiano con herida por un pisotón, por este pisotón, durante el partido frente al Chelsea allá en Barcelona. El River Plate venció 2-0 ayer al Boca Juniors y obtuvo la Supercopa de Argentina en una final que tuvo frente a frente a los dos equipos más importantes de Argentina. Martínez, Gonzalo Martínez al 17 abrió el marcador, un penal que Cardona le cometió a Ignacio Fernández y después vendría Scocco para ampliar el marcador. El suizo Roger Federer, el número uno del mundo, superó al francés Jeremy Chardí con parciales de 7-5 y 6-4 y se va a enfrentar a Hyeongchong. Esto es a dos meses del duelo en la semifinal de Australia, se van a volver a ver las caras en Indian Wells. Del Potro ganó el duelo ante el argentino, el duelo argentino ante Mayer, no hizo un gran partido pero logró ganarle a Mayer, su compatriota y amigo. En cuartos de final se enfrentará Del Potro con Cole Schreiber. Y Joe Thomas, Ciro, anuncia su retiro de los Browns. Efectivamente, de la NFL, este jugador que durante 11 campañas jugó no solo todas las temporadas, no solo todos los juegos, todas las jugadas ofensivas de su equipo. De verdad, un futuro integrante del Salón de la Fama, lo de Joe Thomas, a sus 33 años de edad se despide. Estamos en el segundo día de actividades de la Agencia Libre. Lo más novedoso del día de hoy es Jordi Nelson, que firma contrato con los Raiders de Oakland. Ya les hablábamos de que Nelson tenía un contrato de casi 11 millones con el equipo de Green Bay. Con Davante Adams y Randall Cobb, Green Bay estaba pagando casi 35 millones por tres receptores, que impactaban a su tope salarial. Se deshacen de Nelson, que era el más veterano de los tres, y se va a los Raiders. No me extraña porque el coach John Gruden muchas veces expresó de gran forma con Jordi Nelson. Creo que con Derek Carr en el coreback pueden hacer una gran mancuerna. Michael Crabtree, adiós del equipo de los Raiders. Murió Tom Benson, el dueño de Los Santos de Nueva Orleans. Entre sus herederos traían un lío bárbaro. Y me imagino ahora que ha muerto el padre. Entre 90 años de edad, el dueño de Los Santos de Nueva Orleans falleció el día de hoy. Y también se hizo oficial la firma de contrato de Kirk Cousins con los vikingos de Minnesota. Tres años, 84 millones de dólares, 100% garantizados. Este jugador fue nombrado jugador franquicia a las dos campañas anteriores con los Pilerrojas de Washington. Si sumamos lo que ganó esas dos campañas, con lo que va a ganar las siguientes tres, habrá ganado 120 millones de dólares en cinco años. ¿A qué me lleva todo esto? Ayer hacíamos en NFL Live una reflexión de que los cinco jugadores mejor pagados de la NFL, entre ellos Kirk Cousins, Matthew Stafford, Derek Carr y Andrew Locke, tienen tantos Super Bowls ganados como tú, como yo, como Jorge Carlos. Cero. Cero. Ninguno. Cuando eso no ocurre en otros deportes. Para ser el mejor pagado, ya tuviste algunos sayonks, algunos campeonatos, algunos títulos que poner sobre la mesa. Aquí son promesas. Eso es parte de lo que ocurre en la NFL. Ninguno de los siete mejor pagados ha ganado un anillo de Super Bowl. Con eso te digo todo. Vamos a ver lo que ocurrió con el América. Heriberto. Que aprovecha los errores garrafales del equipo del Tauro y el Guadalajara. Con un buen funcionamiento, ahora sí con contundencia, con puro talento juvenil mexicano, con un gol precioso de Godínez en la victoria sobre el equipo de los Sounders. Qué agradable deversión ver al Guadalajara con contundencia, porque el equipo sí ha jugado bien a lo largo de la temporada, pero aquí les costó en el primer tiempo porque tuvieron dos llegadas, una de la Chofis que también desaprovechó, pero aquí está la acción con un pase filtrado perfecto, sombrerito y definición con la cabeza de López. Y el gol de Godínez, que es un recurso extraordinario, acaba marcando la diferencia. Con un Seattle Sanders que la verdad también me decepcionó, yo esperaba más del conjunto estadounidense, se queda muy corto, generó cero fútbol en ofensiva. Y se equilibra la balanza después de la derrota y la eliminación de Tigres y Cholos, avanzan el América y el Guadalajara. Guadalajara... Y pudieran enfrentarse en la gran final. Exacto, sí, eso es viable. Guadalajara se va enfrentando al equipo Red Bulls de New Jersey, el América va a enfrentar al Toronto. Creo que esa es una auténtica final adelantada. Toronto FC contra América en esa llave de la semifinal, bien pudo ser una final de Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya traían cuatro en la frente, error Garrafal en zona de seguridad al minuto cinco, y el primero de Henry Martín. Hizo dos, América fue ampliamente superior ante un equipo muy limitado. Cambio de juego en plena zona defensiva, mala recepción, increíble que se juegue con tanta flojedad en la salida de un equipo, que aprovecha perfectamente el América para terminar por golear en el marcador global al equipo panameño. Henry Martín, el futbolista que es ahora banca, sigue respondiendo con goles. No creo que le alcance para llegar al Mundial, pero sí pienso yo que físicamente y futbolísticamente está mejor que Jeremy Menes, quien actualmente en el América no ha compensado la contratación. Seguramente Menes tiene un techo más alto que Henry Martín, pero el que está más cerca de él es justamente el futbolista yucateco. Ahora, a todo esto, otro que está fuera de esta lista, insisto, es Osvaldo Alaniz, porque ayer Guadalajara estaba en esos mismos problemas después de los primeros 45 minutos, sin encontrar el gol, sin generando, pero sin anotar, y se abrió el ostión con un gol en tiro libre de Osvaldo Alaniz. Un defensor que anota en tiro libre, que anota en táctica fija, que anota en penales, aunque ya también falló uno, pero tiene la saña de fría para cobrarlos, y está marginado de la selección en esta siguiente lista. ¿Platicabas de los laterales nominales para la selección mexicana solamente uno? Bueno, ¿Pol Aguilar no le alcanzará para estar con la selección? Yo creo que si no te alcanzó para estar en esta lista, difícilmente te va a alcanzar para la 23, para la de 23 definitiva. Y viene tu equipo choricero a la cancha de la Azteca el fin de semana. Buen juego contra el América. ¿No quieren ir? Epa, ¿nos invitas? No, por supuesto. Ah, pues, hola. Buena oportunidad de ver un buen partido. Acaba el invicto de la América. ¿Qué te ha parecido, Roberto, lo que se vio de América y Guadalajara el día de ayer? Bueno, América había resuelto el asunto desde la ida. Mucha diferencia con respecto a su adversario. Muy meritorio lo de las chivas que no habían jugado bien en la ida. Y ayer ofrecen una actuación redonda con tres golazos. Hubo campañas al inicio de Almeida que con ganar la Copa, más o menos la salvaban cuando en Liga incluso llegaron a involucrarse en problemas de la lucha por la permanencia. Después viene, ya sabemos, otra Copa, la Liga, ese bicampeonato que tanto le dio al Guadalajara. Dos ligas muy flojas, pero si ahora en la CONCACAF es capaz de meterse a la final, ya no digamos, si la juega contra el América y la gana, le cambiaría por completo la cara a este semestre para el Guadalajara. Está ahí la gran oportunidad, no será fácil la semifinal para ninguno de los dos, pero sí se ve probable esa final América-Chivas. Y por supuesto que aunque el América sea en este momento mejor equipo, para nada podemos descartar al Guadalajara que tiene argumentos de sobra como para oponerle cabal resistencia. Y vamos a ver lo ocurrido en el torneo de Copa del fútbol mexicano con el Necaxa que deja fuera al equipo de los Pumas de la Universidad. Y aquí está el Toluca que fue a ganar a Tapachula allá en Chiapas. Creo que el conjunto de Hernán Cristante fue muy superior al equipo que ha tenido refuerzos interesantes en la Liga de Ascenso, como es el caso de Tapachula. Canelo ha estado muy bien, el futbolista sudamericano ha demostrado que tiene nivel para competir en la Copa y ahora Toluca va a enfrentar al conjunto de Zacatepec. Lo hará de visitante. Del otro lado la llave es Santos contra el equipo de Necaxa. El conjunto de Rayo tiene una mejor posición en la tabla, por cierto. Toluca presentó un plantel serio, tiene buen equipo. Tiene buena banca ya. Por supuesto, sí. Toluca ha ido recuperando algunas piezas y gana con contundencia. Lo de Pumas ayer, de verdad, lamentable, penoso. Y por más groserías que diga David Patiño en la conferencia de prensa, no es el lugar para arengar a sus huestes. Si quiere hablarles fuerte lo puede hacer en la intimidad y ahí hacer llegar su mensaje. Empiezan ganando, se quedan con ventaja numérica por la expulsión de Dieter Villalpando. Estás en casa, te igualan, te remontan el marcador y te quedas fuera. Se lesiona Nicolás Castillo, esguince, no es de gravedad. Podrá jugar el fin de semana, pero Universidad trae en la Liga cinco sin ganar. Tres goles a favor, once en contra en esa mala racha y ahora fuera de la Copa. Decaxa le llegó dos veces la jugada, balón parado y luego el último remate. Y los dos fueron a portería, dos veces. La afición muy molesta, pocos fanáticos en Ciudad Universitaria. Y al que traían también de bajada era Gallardo, quien está convocado con la selección mexicana. Los fanáticos no están contentos, no entiendo por qué. El volante por izquierda lo hace muy bien, pero de verdad, la afición de... El equipo de... Mira esa barrera, brincando. Sí, de gelatina la barrera. De Pumas, el técnico del club que representa a la Universidad de México, diciendo palabras altisonantes en la conferencia de prensa, después de esta vergonzosa eliminación de un equipo que se desinfla dramáticamente en el torneo de Liga. Empezó muy bien, que ha venido a menos, se ha desinflado el equipo universitario en la Liga y ahora queda fuera del torneo de Copa del Fútbol Mexicano ante el conjunto de los rayos del Necaxa, que vinieron a hacer un partido serio e inteligente a la cancha de Ciudad Universitaria. Otro equipo que también tiene un buen plantel. Tienes a un Luis Ernesto Pérez, tienes a un Matías Fernández, que fueron los autores de los goles. En fin, Necaxa está vivo y va a enfrentar al líder del torneo. Vamos a escuchar lo que dijo David Patiño al final del partido. Estamos avergonzados y es una vergüenza que nos haya ganado hoy en Caxa con una llegada al arco. ¿Me explico? Asumo la responsabilidad y me siento avergonzado, francamente, por lo que ocurrió el día de hoy. Y nos evidencia otra vez el mal momento en el que estamos. Y tengo toda la decisión del mundo y toda la autoridad para hacer los movimientos que tengo que hacer y sacar adelante este proyecto. Hoy perdimos la oportunidad que teníamos en la Copa, es verdad. Estoy muy encabornado por eso, sí. En la Liga estamos otra vez ahí. En la Liga estamos ahí a tres puntos. Y vamos a pelear a muerte cada puto partido. No es con el lenguaje soes de David Patiño como Pumas va a mejorar. Cuando no se puede mantener el control, cuando se pierde el estilo, aparecen las groserías. Entonces, más fútbol y menos groserías. Menos exabruptos y más corrección del rumbo universitario. Lamentable conferencia de prensa del grosero de David Patiño el día de ayer, Roberto, al terminar el partido. Sí, el carácter hay que mostrarlo en la cancha, ¿no? Ahí sí se equivoca por completo. Y le corresponde al técnico hacer que sus jugadores, primero, por supuesto, algo que tendría que darse por descontado, se entreguen plenamente y muestren esa personalidad, ese carácter. Y después, ayudarles con las herramientas colectivas necesarias, trabajando todos los días para que el equipo funcione adecuadamente. Enfrenta al Cruz Azul, que actualmente juega muchísimo mejor que los Pumas, aunque eso no lo señalen todavía los números en la tabla. Y sí, se está derrumbando este proyecto de Pumas que inició promisorio, muy meritorio lo que hizo en cinco o seis jornadas. Lamentable lo que ha hecho después. Sí, antes de estas expresiones de Patiño, hablaba de hacer lo que tuviera que hacer. Y siento que ahí, compañeros, tácitamente habla de cambiar jugadores o de hacer cambios de raíz para que Pumas vuelva a ser el que fue al principio del torneo de liga. Pero es que tampoco hay un plantel muy profundo como para pensar que se pueden hacer cambios muy drásticos. Lo que sí también creo es que, por esas bondades del sistema de competencia, hoy trae a la universidad cinco juegos consecutivos sin ganar. Donde ha recibido 11 goles, lo decía hace un momento, y apenas ha anotado tres. Eso sería para quedarte fuera de la contienda en muchos otros lugares. Bueno, es noveno de la clasificación y está al alcance de Monterrey. O sea, en cualquier momento, con una pequeña buena racha, se mete a zona de clasificación y lo veremos en la liguilla. Y será ya entonces un semestre rescatable. El problema aquí, yo creo, es cuál es el antecedente de Pumas. El antecedente de la universidad son dos muy malos torneos. Estamos hablando del sotanero general del torneo pasado. Entonces, ¿cuáles son los reales Pumas? ¿Los de seis juegos sin perder o los que ahora acarrean cinco sin ganar y que fueron sotaneros de la competencia? O sea, viendo la muestra hacia el pasado, creo que se parecen más a ese equipo que admitía muchos goles, que fue irregular y que a ese que fue invicto durante seis jornadas. Dejemos el lenguaje callejero de David Patiño para pasar algo más agradable, Roberto, y reiterarte la invitación de Ciro y un servidor para el próximo martes en la mañana en ESPN AM. Lo vamos a lograr. Encantado, Heriberto. Claro, con mucho gusto estaré ahí con ustedes. Algo largamente acariciado cristalizará el próximo martes. Hombre, muchas gracias. Histórico, qué gusto. Tenemos preparado un buen desayuno, querido Roberto, a la mañana del martes. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, Heriberto. Muy buenas tardes a todos. Era muy interesante hablar con Roberto, un referente del comentario inteligente y argumentado en la televisión. Y vamos a ver lo que pasó, para acabarla de amolar, esta bronca entre seguidores de Pumas y algunos pocos necaxistas que estaban ayer en el estadio de Ciudad Universitaria. Pues sí, qué tristeza. Vamos a lo mismo. Pero ya no es esto. Pero Ciro, ir a Ciudad Universitaria de verdad se convierte ya en un acto muy peligroso. Tú vas al estadio con la playera de tu equipo y literalmente vas a ser agredido, ya sea física o verbalmente. Y esto ocurre con fanáticos del necaxa que me imagino, al calor de la cerveza, se calentaron, los resultados no ayudan para nada, pero no justifican lo absoluto que hagan este tipo de actos. Yo he ido varias veces a Ciudad Universitaria y ya me da pavor ir con la playera de mi equipo a un estadio donde tú vas a apoyar sin provocar absolutamente a nadie. Eso del estadio ya tiene años que es así. Años. Pues qué mal el comportamiento del público y el lenguaje del entrenador en el estadio de la casa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojo, porque también hay buenos fanáticos que van a disfrutar el partido, pero sí ya es muy triste llegar con miedo al estadio en plan de fanático. Y también muy triste el rendimiento, ¿no? Porque vamos también a esa parte. A ver, esto fue Copa, quedan fuera, estando en una instancia avanzada, pero ¿qué ocurrió en la liga? En la liga caen ante el Toluca, sí con un autogol, de acuerdo, pero el Toluca fue claramente superior en la primera mitad. O sea, les jugó al ritmo que ellos quisieron. Fueron superiores aún jugando a las 12 del día en el Olímpico Universitario, que bueno, también el Toluca juega en la altitud y al mediodía los domingos. Entonces, en ese aspecto estaban, digamos que parejos, pero fue superior, fue más claro ante la portería rival, fue claramente superior el Toluca. Entonces, yéndonos a lo puramente futbolístico también, ahí Universidad ha perdido muchos enteros, de acuerdo a lo que vimos en el primer mes y medio de la temporada. Sí, porque si no tienes a Matías Alustiza como arrancó el torneo, ¿dónde están las opciones en la banca? Si Nicolás Castillo tampoco anda bien, ¿dónde tienen los problemas en la banca? El Cubo Torres tampoco ha sido la solución, ayer estuvo como titular. Yo no creo que sea la versión de Pumas que vimos al inicio del torneo, pero tampoco pienso que sea los últimos cinco partidos. Para mí el balance es que este conjunto universitario tendría que estar en el octavo o noveno lugar, ¿dónde se acomoda? Es noveno, justamente, está muy cerca de Rayados. A lo que voy es, no lo veo tampoco tan mal, no, están a tres puntos ahí. Están cerca. No, no termina por ser consistente porque en el torneo anterior vimos un proyecto fallido, mandaron a la guerra sin fusil a muchos jóvenes que no estaban debidamente cubiertos por veteranos de experiencia y el resultado fue un torneo lamentabilísimo y ahora, otra vez, unos altibajos muy marcados del equipo universitario. Vamos contigo, Katia Castorena. Adelante, Katia, buenas tardes. Adelante, Katia Castorena. Hace 10 años como chofer de la selección, todas las anécdotas que no conoce. Decía por allí que, evidentemente, Cuauhtémoc Blanco siempre uno de los más recordados por ser de los más bromistas. Y en este año, año mundialista, que la selección mayor, bueno, tendrá esos recorridos en el nuevo autobús hacia el partido de despedida en el Estadio Azteca y hacia el aeropuerto cuando sea momento de viajar a Rusia. Escuchemos reacciones y en un momento más les daré un recorrido para que vean el nuevo camión de la selección. Una de las que, la verdad, de la talla que, pues, no se nos va a olvidar fue en el 2011, cuando ellos son campeones sub-17. Entonces, esa experiencia, pues, nunca se nos va a olvidar, como tantas grandes experiencias. Clifford Aboaye está en la línea telefónica. Clifford, nos da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas, muy buenas. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta el momento en el fútbol mexicano? Pues, de verdad, me he sentido muy bien desde que vino a México. Y quiero dar todas las gracias a la directiva de Atlas y la afición de Atlas por apoyarme en estos momentos. Clifford, buenas tardes. Te saluda Jorge Mercader. ¿Qué tanto ha cambiado el grupo con Rubén Omar Romano como entrenador? Clifford, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, muy buenas tardes. Me preguntaba, ¿qué tanto ha cambiado el grupo con Rubén Omar Romano como entrenador? Yo creo que hemos tenido un entrenador que a mí también me gusta cómo trabaja. Es un entrenador que tiene sus trabajos muy específicos y me gusta trabajar más en grupo. Y yo creo que todos sabemos de la situación del club. Yo creo que él se ha tratado de mejorar las cosas. Clifford, saludos. Desde que llegaste a México, ¿será el Veracruz contra Atlas el juego más tenso que te ha tocado? A ver, creo que estamos teniendo algún problema en la comunicación. Clifford, ¿me escuchas por ahí? Hola, sí. Sí, hola, sí, escucho. Me preguntaba, ¿qué tan tenso es el Veracruz contra Atlas que está en puerta? Pues, solo sabemos la importancia de este partido. Y yo creo que vamos a trabajar para poder ganar. Y pues sabemos la importancia de tener este partido ganado contra Veracruz ahí. Y entonces yo creo que lo tomamos como uno de los más importantes partidos de este torneo. ¿Cómo lo imaginas? Abierto, muy cerrado, con los dos equipos más bien echados atrás. ¿Cómo imaginas el partido? Pues yo creo que del otro, del Veracruz, no sé cómo van a jugar. Pero creo que los dos equipos me están llamados. Y creo que yo veo el partido muy abierto. Para que anoten goles y los entrenadores son los que mandan. Entonces vamos a recordar a los que dicen. Correcto, Clifford. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quería decir, Romano. Rubén, Omar, está perfecto. Bueno, pues ahí está Clifford, Aboye. Veracruz-Atlas. Brevemente, es un partido durísimo. Es de las pocas tablas de salvación que le quedan al Veracruz. Aunque el Atlas dio un paso muy importante la última semana. Veracruz tiene en la mira todavía los... Memo Vázquez contra Rubén Omar Romano. Gracias, Jorge. Gracias, señores. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.